Llamo me Víctor, vengo de Uvieu, soy falante de asturiano que lleva una lengua minorizada en el norte de España. Ahora mismo el asturiano está en una situación en la que no unye oficial y somos muchas personas que estamos trabajando para que en un futuro lo sella. Como dije, el asturiano lleva una lengua que no unye oficial, simplemente está reconocido en el artículo 4 de nuestro estatuto de autonomía y se reconoce una protección. Bueno, posteriormente en el año 1998 aprobóse una ley conocida como la ley de uso y promoción del Bable Asturiano que regula un poco más el uso de la nuestra lengua y garantiza en cierta forma la su presencia en la educación y en los medios de comunicación, por ejemplo. Esa ley es insuficiente, aunque sí que sirvió para que entrara en el sistema educativo y cada vez sean más los escolinos que escuellan esa asignatura, pero sí que nos encontramos con una serie de torres en función de que va avanzando ese sistema. A partir de la educación secundaria, los escolinos y las escolines no escuellen en asturiano porque no ven una salida, no ven que esa lengua se haya útil y el nivel en bachillerato y posteriormente en estudios universitarios la presencia del asturiano es mínima. En el caso de los medios de comunicación, Asturias tiene una televisión pública que es la TPA y en el momento en que se creó nada más tenía un programa en asturiano. Era un programa que se dedicaba a grabar a la gente, a ir para los pueblos y estaba muy centrado en la oralidad, en la diversidad lingüística del asturiano, lo que no facilito que se percibiera al asturiano como una lengua unitaria. Lo que venimos reivindicando dentro de la sociedad, las personas que estábamos preocupadas y esmorecidas por la situación del idioma, es que haya unos informativos y unas retransmisiones deportivas, por lo menos. Es decir, algo que la gente busca y que consolide la variedad y la firmeza del idioma. En este caso también la TPA de vez en cuando emite alguna película doblada al asturiano. Estamos avanzando poco a poco, pero lo que te ha hecho hasta ahora no es suficiente. Yo personalmente llevo desde 2005 trabajando por la defensa del asturiano, haciendo visible desde la mi humilde posición la situación que vive el asturiano. Yo también poco a poco con internet, con un blog, un blog personal en el que facía reflexiones y subía vídeos de manifestaciones en defensa del asturiano, estaba asociado en diversas organizaciones. Posteriormente, en 2006, llegué cuando andame ya a trabajar en la Wikipedia del asturiano, porque me pareció que ya era fundamental que el asturiano estuviera presente en la red y haciendo además una enciclopedia. Es decir, el asturiano ya vale para hablar de todo. No tenemos por qué hablar del asturiano nada más para cuestiones de Asturias o del asturiano. Podemos hablar de física cuántica, podemos hablar de Star Wars, podemos hablar de cuestiones del día a día en asturiano. No tenemos por qué siempre centrarnos en lo nuestro. Entonces, el problema que encontré es que la gente en general estaba muy poco dispuesta a trabajar un proyecto gratuito que no te da ningún tipo de sonadilla, que hay un trabajo muy duro. Con lo cual, yo dediquéme desde mi posición, desde mi casa, a trabajar continuamente en Wikipedia hasta años después, en el año 2013, que tuve la oportunidad de conocer a gente de Amical en Cataluña, ya sea en Barcelona, y vi que ellos estaban trabajando de otra forma. Obviamente, la situación sociolingüística no es la misma. Ellos tienen una oficialidad, tienen muchos más falantes y tienen una comunidad. Pero sí que vi que ya era necesario que los usuarios de Wikipedia, por pocos que fuéramos, intentaremos salir a la calle, hacer un poco de visibilización del proyecto, talleres, charres y wikimalatones. Entonces, a partir de ese año, yo personalmente entamé a trabajar en ese sentido. Pues Asturias es una comunidad muy poco conocida, fuera del Estado español. Yo tampoco llegué a viajar a mucho, pero estoy entamando a viajar y a conocer gente de todo el mundo. Y la imagen que se tiene de España siempre llegue el tópico de los flamencos, el sol, y cualquier persona que tuviera en Asturias va a poder comprobar que llegue distinta, da fecho. Ya nada más ver el paisaje estás dándote cuenta que estás en un sitio que no esperabas. Tanto la gastronomía como la música, es distinta. La gente seguramente no sabe que en España hay gaita hasta que viaja a Galicia o Asturias. No se espera en ese clima, como acabo de decir. La comida es mucho más contundente y es algo que he hecho mucho en falta cuando viajo. La gente come poco normalmente. A mí personalmente y en general nos gusta comer más. Tampoco la gente conoce que tenemos un producto como hiela sidra. Y es verdad que también bebemos cerveza y tenemos cervezas asturianas muy buenas. Pero el producto más típico y más señalado de Asturias es hiela sidra. De fecho hay toda una cultura en torno al fecho de beber sidra y una bebida muy social. Entonces yo, si tuviera que encamentar a la gente que nunca conoce Asturias, encamentaría que viniera y que vea la diversidad que hay dentro del Estado español. La gente tiene que saber que en España hay más cosas que toros, flamenco, paella y los tópicos que se suelen conocer. Que la paella está muy rica, flamenco y una música muy respetable, los toros no tanto. Pero en Asturias pues bueno, tenemos otra forma de ser, otra forma de vivir la vida y de disfrutarla, ¿no? Tayou sería. ¡Gracias! ¡Gracias!